Después de ganar contra todo pronóstico la Eurocopa 2016, Portugal y su insaciable capitán Cristiano Ronaldo aspiran a sumar un nuevo título a su palmarés en la Copa de las Confederaciones 2017. Hace un año dije que Portugal iba a la Eurocopa 2016 a ganarla, dije que no éramos favoritos pero sí candidatos a la victoria, hoy tengo la misma confianza, señaló el lunes antes de tomar el avión su seleccionador Fernando Santos. Portugal está encuadrada en el grupo A junto a Rusia, Nueva Zelanda y México, contra quien debutará el domingo En España el ex internacional francés Erika Vidal ha sido nombrado embajador del FC Barcelona, anunció este miércoles el club catalán, donde la ex defensa entre 2007 y 2013 ha quedado como una figura emblemática después de su combate contra un cáncer de hígado diagnosticado en 2011. El FC Barcelona y Erika Vidal han llegado a un acuerdo para que el francés se convierta en embajador y represente al club en diferentes actos y eventos durante los próximos años, escribió el Barcelona en un comunicado. Y el suizo Roger Federer fue derrotado por el alemán Tommy Haas de 39 años y que es el jugador número 302 del mundo. El partido se resolvió en tres sets, este miércoles en su regreso a la competición en el torneo sobre hierba de Stuttgart en Alemania, después de haber parado durante dos meses y medio. El suizo de 35 años había parado durante toda la temporada de tierra batida para preparar Wimbledon, estando sin jugar desde su victoria en la final del torneo de Miami el 3 de abril. Y los invito a seguirnos con más información deportiva en Twitter, arrobatodeportes-pl.